A todos nos gustaría que nos vieran, las personas que nos rodean o quienes tratan con nosotros, que nos vieran como personas interesantes, como personas fuera de lo común, como personas que tenemos algo que aportar, como personas que pudiéramos definir como perfectamente integradas. Y eso, los terceros, las personas que nos rodean, lo van a percibir desde el principio, desde nuestra manera de presentarnos, de hablar, de nuestro estilo de vestimenta y particularmente de nuestro estilo de vestimenta. Porque antes de que abramos la boca para demostrar quiénes somos o qué somos, las personas que están a nuestro alrededor siempre van a estar revisando qué traemos, porque eso les da a ellos una pauta para saber qué somos. Y para no equivocarnos, para no cometer errores en este tipo de juicios que los terceros formulan acerca de nosotros, lo mejor es siempre vestirnos con colores neutros, siempre colores neutros, nunca colores brillantes, nunca combinaciones de colores que pudieran ser demasiado vistosas o demasiado alarmantes o que llamen demasiado la atención. Le invitémonos a este tipo de colores suaves, claros, con buenas texturas y sobre todo con prendas de buena calidad, con prendas que estén bien hechas y que nos casen, que nos queden perfectamente bien. Para esto le recuerdo a usted que siempre hay la probabilidad de que si una camisa no le queda bien, cualquier sastre o cualquier taller de costura se la puede ajustar a su medida, lo mismo que un saco o que un pantalón o que el vuelo de la valenciana del pantalón, para que siempre caiga la ropa exactamente al punto donde usted quiere que caiga o donde mejor le favorezca a su silueta. De manera que, entre otras cosas, eso es muy importante, que cuide colores claros con la ropa perfectamente ajustada. Los zapatos siempre buenos, ahí sí no es catimen precio. Los zapatos finos, que se vean finos, bien hechos, bien cuidados, siempre bien aseados y el cinturón al tono, eso no se le olvide. Y, por último, para poder tener esta imagen que uno quiere tener de una persona interesante, bien integrada, que sabe lo que hace, use siempre una buena fragancia, una fragancia que lo defina usted, que úsela siempre, y use lentes oscuros. No en lugares oscuros, no cuando está usted hablando con alguien, no en lugares cerrados, en la calle, hablando con la calle, transportándose de un lugar a otro en su auto, en fin, así, en este tipo de circunstancias, use siempre lentes oscuros de muy buena calidad, lentes cuyo marco haga juego con su cara y que le permitan a usted lucir como un hombre interesante. Este es su canal de estilocracia y les recordamos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino.